Música Hola que tal amigos como estan? Espero que esten bastante bastante bien Mi nombre es Mel Mora Y el dia de hoy los voy a llevar a un lugar padrisimo Hoy es 24 de diciembre Y para muchos mexicanos es un dia muy muy importante Pues hoy se celebra el aniversario del nacimiento de Jesucristo Y para esto pues tienen que adornar un pesebre Entonces todos los materiales que utilizan muchas personas Los extraen de un cerro o de casi la mayoría de los cerros En este caso el musgo y el heno Aunque en muchas ocasiones el heno pues ya lo compran Porque es mas dificil de conseguirlo Pero en este lugar el musgo lo tienen que ir a traer hasta el cerro mas lejano En donde hay bosques de pino principalmente Y entonces lo extraen En este video te voy a llevar a una comunidad Y bueno vamos a ver como adornan el pesebre Y vamos a ver principalmente donde van a extraer el musgo Entonces acompáñenme Y bueno amigos creo que ya hemos llegado Un poquito de la ciudad de Jorek Bueno, más o menos Caminamos como más o menos Dos kilómetros de la carretera hacia abajo Entonces son como lugares muy Muy de bajada Que digamos, es una vereda Pero son veredas improvisadas Casi no se utilizan en el resto del año Estas son las únicas fechas en las que se utilizan Entonces, pues miren Ya llegamos, más o menos se ve así Allá abajo se ven otros lugares Super padres Y si vamos más para acá Vemos que aquí ya no se puede andar Prácticamente ya no se puede andar Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Pues se pueden caer, ¿no? Si es que vienen Miren, se dan cuenta estas flores Se ve que en épocas de primavera Habían florecido, vean Pero ahorita pues ya Ya están prácticamente secas Ya no tienen vida Pero, pues, quién sabe qué género pertenezcan Quién sabe qué familia Y vean la vegetación cómo es Está encima de estas piedras, vean Encima de las piedras, nada más Aquí ya notamos un poquito de presencia de musgo Este es el que se utiliza para adornar El pesebre donde nace el niño Dios En la parte más baja Hay demasiado, demasiado de esto Entonces ahorita es donde vamos a ir nosotros Hay que apurarse porque ya me dejaron Y yo quería enseñarles este arbolito Este es un árbol así como que muy padre Es un pino, no sé qué especie sea Pero es un pino, si se dan cuenta Creció en esta piedra, vean Qué bonito, eh Qué bonita es la naturaleza, vean Yo le calculo este árbol como unos 25 años más o menos Y en los 25 años ha crecido en estas piedras nada más Sin nada de agua, sin nada de vegetación Así nada más Miren Aquí encontré un asiento de caballo Bueno ya recolectaron el musgo Así quedó la parte donde se sacó Ellos tienen su forma regulada de hacerlo No lo hacen seguido, es cada año nada más Y lo hacen en una pequeña parte Para que no se afecte al ecosistema Entonces pues vamos al pueblo donde vamos a adornar Todo lo que caminamos en la mañana de bajada Ahora tenemos que hacerlo Pero de subida Esto va a estar Como tres veces más cansado Ahora imagínense Si yo me canso Imagínense los señores que van cargando el musgo Aquí da un poquito de miedo Vean Aquí abajo Está una ladera grandísima Grandísima Entonces si me caigo Pues adiós me almora Hasta nunca Aquí está altísimo Alto, alto, alto Aquí está muy alto Vean Hasta ahí abajo ya es otro lugar Y acá Desde acá Si te caes Te echarías un clavado como de De cinco minutos Cayendo Dale otra vez Aproximadamente Cuarenta minutos Llegamos a la cartera de terracería Y lo que nos falta Dos horas con treinta minutos Más o menos Nos hicimos del lugar Donde fuimos a traer el musgo Hasta acá Y bueno Ya estamos en la iglesia Esta parte es donde Se va a adornar Aquí todo esto se adorna Y pues Así va a quedar Más o menos Más o menos Con mi burrito, con mi burrito, con mi burrito, con mi burrito, con mi burrito tabanito, tabanito, yo, yo, tabanaba, me lo voy a camino de Belén, con mi burrito tabanero, voy a camino de Belén. Amén.